¿Qué tal amigos? Les habla el abogado del 6x6, el referee Justin, solamente para hacerles una cordial invitación, este 24, sábado 24 de junio, en Donemás, en la arena del Rey Bucanero. Se presenta Felino, Panterita del Ring y Darmagic en contra de Guerrero Maya Jr., Nitro y por supuesto el Córcero del Amor, el profesor Rey Bucanero. 7.30, ahí nos vemos, la nueva ley, el Frodo y el referee, el Justin, presentes.